Tenemos que informar, bueno, una opción es, como se dijo el día que se presentó el informe, es que haya un comprador, un solo comprador, lo que se inició desde hace un año. Como estuvimos aquí, habían dos compradores, pero no se animaban, dos compradores en el extranjero, en Estados Unidos, no se animaban, posiblemente porque supieron que ya regresa el avión. La segunda opción es que ya formalmente se le dio a conocer al gobierno de Estados Unidos que estamos nosotros solicitando que se lleve a cabo un intercambio, que se entregue al avión a cambio de que nos den el equivalente en dinero en equipos médicos, ambulancias, tomógrafos, equipos de rayos X, todo lo que necesitamos en hospitales. La segunda. La tercera es la venta a empresas en 12 partes, empresas nacionales. En esto se avanzó, hay ya dos ofrecimientos, o sea, ya se tiene dos. No es fácil esto porque si el presidente no lo va a usar, pues ¿qué empresa usa un avión así? La verdad que fue un exceso esto, esto no debió hacerse, pues no debieron comprar este avión, ya ni los más ricos del mundo y extravagantes ya no tienen estos aviones. Ese es el que en punto llevamos, cuatro. Ah, y el quinto es una rifa, 500 pesos, seis millones dólares de cachitos, la Lotería Nacional, a ver, lo explico. Estamos hablando de opciones, o sea, yo estoy transmitiendo información. La gente va a decidir qué es lo mejor, ciertas cosas que tendrían que resolverse. Pues son las opciones que tenemos, las opciones. Yo estoy seguro que la gente nos va a ayudar, todos. Nos va a ayudar el pueblo, como siempre, y nos ayudan los empresarios, y nos van a ayudar a que resolvamos este asunto, porque ¿qué hacemos?, a ver, ¿por qué no ponen de nuevo las fotos. Gracias. 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 Gracias.